Música Buenas tardes, bienvenido a Bidomática donde el estudiante se convierte en el profesor En este momento estamos con Yacid, ¿verdad Yacid? Nos va a enseñar a factorizar el trinomio cuadrado perfecto Bueno Yacid, ¿cómo se le actualiza 49X2 más 28X10 más 4Y2? Adelante, muy bien Yo le voy a ir explicando lo que él haga Lo primero, listo, la raíz, le va a sacar la raíz cuadrada al primer término Adelante, 49X a la 2 ¿Qué le da la raíz? De 49 le da 7X, perfecto Segundo paso, ¿qué hago? Toma el término de la mitad, muy bien Toma el término de la mitad Lo va a dividir, ¿por cuánto? ¿Por qué se divide? Se divide por 2, muy bien Arreglémoslo muy bien, se divide por 2 y también ¿por qué? Por el término que acabé de encontrar, perfecto ¿Qué le da esas divisiones? 28 dividido a 2, 14 dividido a 7, da 2, 2, para ayudarme La división le doy 2, muy bien Se cancelan las X con las X, cancelen las 2, por favor Muy bien, eso Y al último, ¿qué hago? Eleva O sea, que este queda elevado al cuadrado, perfecto ¿Qué demostró ahí, Jessy? A ver, cuando estos dos son iguales, ¿qué demostramos? ¿Qué es un qué? ¿Qué es un qué? ¿Qué es un qué? Eso, entonces, ¿ahora cómo queda la respuesta? Déjame la respuesta acá 7X Más 2Y Al Al cuadrado Perfecto, un aplauso para el compañero ¡Bravo! ¡Ay, pero tenía que estar más perrosista! ¡Papá, ay, pero tenía que estar más perrosista!